Música Vengo de familia de artistas, mi abuelo pintor y mi señor padre músico. Yo vengo de una familia también de anticuarios, coleccionista de arte, mi madre era coleccionista de arte popular, y dentro de todas las expresiones que tenía ella, siempre me llamó la atención con mayor fuerza la cerámica vidriada. Música He estudiado economía, mecánica de producción, no culminadas, por supuesto, y me dediqué mucho más a poder juntar lo que es el arte popular, me gustaba viajar, comprar, y dentro de ello la cerámica vidriada era mi pasión, de lo cual adquirí muy buenas piezas, que tienen grandes coleccionistas en Lima. Siempre me llamó la atención para poder recuperar esta técnica que era difícil de encontrar en el interior. Hay que entender que la cerámica vidriada viene con los españoles. El inicio no es la base fundamental, el oro es que es el barro, para nosotros es un oro, no es lo inicial que utilizamos, ¿no? Para luego hacerlo bizcocho, como vemos aquí en la máscara, luego lo bañamos con barbotinas para tapar la porosidad, y encima de eso vamos a plasmar lo que vamos a hacer en la colección. Luego sometemos a lo que es la decoración, el vidriado, el quemado. En las centurias, en los años 50, se pierda totalmente la cerámica vidriada por la incursión de nuevos elementos y la desaprensión de talleres de alfareros tradicionales. Dentro de lo que yo había manifestado antes, las colecciones que tenía mi señora madre, Juana Vizcarra de Vera, de arte popular, entre retablos, platería, hojalata, muebles, pintura popular, cerámica vidriada fue la que me llamó más la atención. Esto obedeció a que yo mi inquietud tenga para poder realizar investigaciones y viajar a lugares del sur del Perú para ver todavía talleres donde se realizaban este tipo de expresiones, como lo que era en Pucará. Un rescate, prácticamente un rescate. El inconveniente, como en toda expresión artística e inicios, han sido muchas, ¿no es cierto? Una de que no podíamos dominar las temperaturas con elementos que no contengan plomo. Es nuestra labor como artistas poner nuevamente en valor aquellas expresiones artísticas que están soslayadas, que se han ido perdiendo. ¿Para qué? Para que tengan conocimiento y continuidad a futuro. La arqueta cerámica no solamente ha sido reconocida por la UNESCO, sino también está considerada como una de las más bellas del mundo en todas las piezas que realizamos. Puesto que tenemos mucho cuidado, hacer el despliegue de creatividad e innovación cada vez que realizamos. El que gusta mucho de esta cerámica es un público muy selecto, pero la labor nuestra es hacer que se acerque a todos los estratos sociales de público que gusta esta cerámica. La gente siempre busca lo más económico, para poder llevar a sus casas algo menos valioso, que está en una realización en serie, masivamente. En ese aspecto, nosotros hemos abierto dos galerías museos, abiertas al público en general, en San Blas y en Urbamba, para que ellos tengan acercamiento a lo que son las obras de arte. Y en la actualidad, vengo construyendo una escuela-taller donde vamos a recibir gratuitamente a jóvenes y niños a que puedan recibir talleres libres de lo que es la cerámica viriada con una pasantía completa. E inclusive invitando a instituciones como es la Universidad de Bellas Artes o carreras profesionales que estén ligadas a lo que es la cultura. Hay una idea que no es clara para mí, de que no se puede vivir el arte. Y es una mentira. Se vive del arte y se vive muy bien del arte. Solo que, como cualquier otra carrera, hay que darle dedicación y mucha creatividad e innovación. Y somos muy versátiles en lo que es el movimiento, en formato, iconografía y colecciones. Yo vengo ya realizando este proyecto hace un año y tengo previsto un año más para acabarla, que es una colección de 100 máscaras de todo nuestro territorio peruano. Tomando formatos de la zona altiplánica, sur, centro, norte, pero con una innovación, con inclusión de algunos elementos. Pero claro, siempre usando lo que es la técnica de la cerámica vidriada. Porque tras una cerámica, tras una cruz de madera, cualquier expresión artística del arte popular, hay mucho esfuerzo y mucho despliegue de muchas personas y artistas. Que no tengan miedo, que exploren y se atrevan a realizar lo que ellos deseen para que puedan salir adelante, porque sí, del arte sí se puede vivir. El inicio del nuevo centurio, tenemos que ser más claros en lo que queramos, explorar, crecer unidos como peruanos.